Lo que hoy se conoce como Unión Cívica Radical es una triste mueca que uno puede observar en la política argentina. Ayer, ver a los dirigentes de ese partido que forman parte de la alianza gubernamental con Cambiemos, que habían manifestado luego de la bochornosa sesión fallida del día miércoles en la Cámara de Diputados, cuando toda la oposición intentó tener una sesión extraordinaria para ponerle un freno al aumento indiscriminado de tarifas, a ese aumento brutal, salvaje, que está generando un problema muy serio al pueblo argentino. A cada uno de nosotros en forma particular y en lo que tiene que ver con la estructura del país, con las pymes, con las industrias, que están afrontando, ya no pueden afrontar directamente los gastos que le representan, la incidencia en los gastos que le representa el aumento de las tarifas. Bueno, alarmados en el gobierno por lo que fue el cacerolazo del día miércoles a la noche, el ruidazo que se dio en todo el país con una participación multitudinaria en las diversas esquinas de cada una de las ciudades de la República Argentina, preocupadísimos porque en el Congreso la oposición estuvo a tan solo un diputado de poder habilitar la sesión especial, preocupados también porque el día jueves presentaron miembros de algunos sectores de la oposición algún proyecto poniéndole freno a los aumentos y retrotrayendo el alza de tarifas, preocupadísimos por lo que pasó en el Senado con el proyecto que presentó la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, también para poner un freno al aumento de tarifas, un proyecto que obtuvo en el Senado fecha para tener su tratamiento preferencial en pocos días más. Bueno, esa suma, ese cúmulo de preocupaciones, sumado seguramente a lo que las encuestas le deben haber indicado al gobierno que vive de las encuestas, al Durán Barbismo que vive de las encuestas, convocaron ante el reclamo también de una de sus principales aliadas, Elisa Carrió, los convocaron a la Casa de Gobierno y allí se reunieron Octavio Frigerio, Marcos Peña, con los dirigentes del radicalismo. Iban los hombres de la Unión Cívica Radical firmes a defender los intereses de la sociedad. ¿Saben cuál fue la respuesta? A la salida, en una conferencia de prensa, que no tuvo acompañamiento prácticamente de funcionarios, de jerarquía, que no fue desarrollada ni siquiera en el principal salón. No, no, les hicieron comunicar a los representantes de la Unión Cívica Radical que lo que el gobierno ofrecía era mantener las tarifas altas, mantener el aumento de las tarifas, pero eso sí, con la posibilidad de pagarlas en cuota. Claro, cuando uno paga en cuota tiene que pagar con intereses. Así que eso fue lo que anunciaron. Estos hombres que pertenecieron a un partido que alguna vez fue popular y que reitero, hoy es tan solo una triste mueca que le presentan a la sociedad argentina. Esta es la propuesta entonces del gobierno. El aumento es inevitable, lamentablemente, dijo Mazot, el presidente del bloque de Cambiemos, que el otro día estaba escondido detrás de las cortinas en el Congreso de la Nación, en lugar de entrar al recinto a debatir y explicar por qué es inevitable el aumento de las tarifas. Anunció entonces que se va a aplicar la opción de financiar el pago de boletas en tres pagos, esos bimestres que vienen con alzas muy marcadas, tres pagos y en cuota. Muchachos, le hubieran puesto la hora 12 por lo menos.